Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa al sal, para borrar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgias, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración Angustia, de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablaré de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud Y me abandonó tu tango gris, quizás a ti te haría igual algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez Quiero emborrachar al corazón, para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgias, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración Angustia, de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablaré de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud Subtitulado por Juntos Subtitulado por Juntos Subtitulado por Juntos Gracias por ver el video